Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único culé que piensa que el vacío que ha dejado Messi va a ser muy difícil de llenar. De hecho, todo el barcelonismo echa muchísimo de menos a Messi fuera y dentro del campo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy cercana al PSG acaba de informar que Lionel Messi ya tiene decidido abandonar el PSG a final de temporada. La misma fuente asegura que el astro argentino ya ha informado al jeque del PSG de sus intenciones de abandonar el club parisino. Y la misma fuente va a más. Afirma que Messi saldría con la carta de libertad para fichar con el Barcelona y así coincidir con Haaland al menos un año. Me parece una noticia espectacular. Sin lugar a dudas, esto puede ser un antes y un después en la historia del fútbol. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.